Virgen de la Esperanza Virgen de la Esperanza Virgen de la Esperanza Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hagasse de su voluntad, sin la tierra como el cielo. Dar a nosotros nuestro padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros nosotros nos vamos a ofender. No nos dejemos de la relación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, que se llena contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen de Fátima visitó el penal el viernes 1 de noviembre. Llegó en un momento malo. Esa semana, dentro del penal, había ocurrido hechos de violencia muy seria en enfrentamientos entre dos pabellones con intervención del servicio penitenciario, quienes establecieron el orden. Como consecuencia de ello, el pabellón 10 no se podía visitar. Así son las reglas. La Virgen visitó todos los pabellones. Cada uno la recibió de distinta manera, acorde al carisma y a la espontaneidad de cada momento o pabellón. En cada pabellón se rezaba por los muchachos engomados, es decir, castigados y encerrados dentro de la celda por varios días. Nos referimos a los del pabellón 10. Así las cosas. La Virgen visitó el pabellón 7, recibida con aplausos y cantos, enorme admiración y respeto, y cada uno pudo acercarse, tocar, mirar a los ojos y rezar interiormente. Después, en conjunto, se rezó una decena y pasamos al pabellón 8. Más cantos, más devoción, más admiración por esa fe que despierta la presencia de una imagen tan linda. Rezamos otra decena. Fue el turno del pabellón 9. Y si bien cada pabellón es distinto, la Virgen hace nuevas todas las cosas. Cuando salimos del noveno, pasamos por la puerta del décimo cerrado, pero se escuchaban a los muchachos engomados que rezaban el rosario desde sus telgas. Luego fuimos al once, rezamos una decena. Tuvimos un buen rato allí. Y tocó el turno de ir al doce, que siempre recibe con enorme efusión cantos y aplausos. Una fiesta de la Virgen. Pero estaba incompleto por los muchachos del 10. Después de pedir por favor el ingreso de la Virgen, el servicio penitenciario accedió a abrir las puertas a unos pocos. La Virgen había actuado. Fue impresionante. Cada celda para dos personas, ocupada por cuatro o cinco y cerrada con un candado. Solo podíamos circular por el pasillo que tiene a las celdas pares de un lado y a las impares del otro. La Virgen se paseó por ese pasillo y se detuvo en cada puerta para que los muchachos tuvieran un tiempo con ella para tocarla, pedirle y rezarle. De las mirillas y de la ventilación de las puertas, solo podían salir manos o brazos que tocaban a la Virgen con un gran respeto, afecto y cariño. Era una escena del Dante. Las almas del purgatorio pidiendo, aunque sea, tocar la Virgen. Esos brazos tatuados que salían buscaban consuelo, libertad y amor, y lo encontraban por ese instante. Rezamos los cinco misterios del Rosario y la atmósfera en ese pabellón era algo que no he visto antes jamás. Había consuelo, alegría, paz, amor. Todos los frutos del Rosario caían abundantemente en ese pabellón. Las oraciones de los otros pabellones, la enorme gracia derramada desde el santuario de Fátima, todo, todo se conjugaba en una atmósfera de cariño maternal. Ahí, donde más dolor hay, donde más violencia hay, donde más desesperación y abandono hay, ahí es donde más gracia se derrama. Y nosotros fuimos testigos de eso. Nos quedamos todos mudos. ¿De cuántas formas más nos pueden demostrar la Virgen que el Rosario es la oración de la paz? Nosotros lo hemos evidenciado infinitas veces, pero nunca como ésta, nunca. Nuevamente, la Virgen había transformado una cueva de animales en una casa de Jesús, con una montaña de ternura y unos pocos trapos, como dijo alguna vez Francisco. Nosotros agradecidos de haber podido disfrutar de ese momento en primera fila. Gracias a Dios.